Música Hola que tal, muy buenas noches en nombre del titular Fabián Gómez le damos la bienvenida aquí en su programa de la radiografía y como siempre invitarlos a que nos sigan de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche y por parte de toda la producción de la radiografía y de contraparte le deseamos a Fabián que se recupere pronto y bueno como siempre nosotros vamos a seguir analizando todo lo que pasa rumbo a las elecciones de 2018 sobre todo bueno con esos candidatos que han dado mucho de que hablar y que parece ser no tiene absolutamente nada de lógica de lo que nos dice bueno sin embargo vamos a seguir manteniendo este juego vamos a ver cuánta gente empieza a acercarse con un partido u otro ya sea PRI, PAN o Morena que son los tres candidatos que están compitiendo a la presidencia de la República Mexicana además de los independientes pero bueno el día de hoy vamos a estar analizando lo que dijo José Antonio Meade en un encuentro que estuvo el día de hoy con bancarios en donde pues les preguntan que si no le hace daño que contenga ante el PRI y bueno después de todos los actos de corrupción que han surgido entre algunos miembros políticos y gobernadores a lo que él da su contestación lo vamos a analizar lo vamos a ver un poquito más adelante y también vamos a dar a conocer este la lista la lista negra que se ha dado a conocer en los diferentes medios de comunicación de acerca de algunos alcaldes que parece ser fueron promovidos o financiadas todas sus campañas electorales por el narcotráfico vamos a tener todos esos detalles aquí en la radiografía esto y más vamos a ver a continuación y como siempre bueno invitar a la gente que nos siga a través de la página oficial contraparte.mx a través de facebook por hoy contraparte y por youtube también como contraparte.mx nos puede encontrar en cualquiera de las redes sociales estaremos directamente a través de sus móviles redes sociales computadoras laptop todo lo que lleguen a tener para seguirnos día con día y como bien les dije el día de hoy vamos a analizar qué es lo que está sucediendo en la rumbo a la campaña de elección de 2018 con el candidato del PRI José Antonio Mitcu Ibreña bueno este candidato que desgraciadamente se ha mantenido en un perfil bajo actualmente se encuentra en tercer lugar en las encuestas en cualquier encuesta que ha salido por debajo del mismo Ricardo Anaya quien en su momento pareciese ser que no iba a levantar sin embargo vimos que le dio la vuelta completamente al partido revolucional institucional con toda la pre campaña que hizo hoy este juego pues bueno el día de hoy José Antonio Mitc dijo ante los banqueros de México que quien busca la presidencia va a ser él y no el partido que lo está cobijando o lo está impulsando a esta candidatura bueno en una sesión de preguntas y respuestas durante su participación en la 81 convención bancaria José Antonio Mitc fue cuestionado sobre las acusaciones de corrupción que tienen algunos exintegrantes del PRI y cómo afectará su campaña presidencial a lo que él respondió que ningún partido tiene el monopolio de la virtud o de la falta de virtud y los vamos a contender y somos los candidatos y los que van a contender en este caso voy a ser yo y no el partido o la trayectoria sino va a ser la materia de mi vida política mi vida laboral dentro del gobierno federal dice ninguna amigüedad soy con quien más claridad puedo voltear a ver a la ciudadanía a mi esposa y a mis hijos y decidir que he sido honorable aquí vale mucho la pena reivindicar a la política y el trabajo de los servidores públicos a la política y el trabajo de los servidores honestos que han sido manchados por aquellos que han dañado el país bueno eso es parte de lo que José Antonio Mitc bueno, habló o dijo durante esta convención vemos claramente y siempre lo hemos analizado aquí en la radiografía es muy difícil que José Antonio Mitc llegue a levantar por todo este peso la sociedad que ha dejado el partido revolucionario institucional desgraciadamente se ha ido o se ha dirigido con un partido que bueno ha dejado una mancha económica aquí en México sobre todo también en la seguridad la falta de empleo y bueno, es uno de los personajes que también ha estado al frente de lo que fue todo el trabajo con Enrique Peña Nieto y bueno, también con sus antecesores con el mismo Felipe Calderón estuvo trabajando estuvo trabajando con Vicente Foca Quesada en diferentes puestos de gobierno a quien se le atribuye que gracias a él bueno, tenemos este famoso gasolinazo que no ha podido bajar a pesar de la reforma energética que iba a dar una mejor trayectoria para los mexicanos vemos que no ha sido así sigue subiendo el impuesto bueno, sigue subiendo los gasolinazos desgraciadamente México vive en una de las situaciones económicas pues con crisis que más ha afectado a los mexicanos ¿por qué? por el mismo salario base que tenemos el salario mínimo que asciende a los 88 pesos a duras penas cuando vemos que hay otros países que bueno, este salario es mucho mayor que el que manejamos aquí en México desgraciadamente es esa parte que ha llevado a José Antonio Meade a tener una campaña totalmente deplorable perdón y bueno, lo mismo que ha hecho que la misma gente ya no confíe en los partidos políticos y siendo de este tema de hecho, José Antonio Meade habló sobre la falta de interés que tienen los mexicanos él hace referencia a que según en la actualidad en México el 4% de los mexicanos son o desconfían de la política y de los políticos actuales sin embargo, podemos ver que hay otras encuestas que nos marcan o nos dicen que bueno, es más del 50% de los mexicanos que no salen a votar porque saben que o una de dos o se sienten insatisfechos por los resultados de la federación la otra parte también es porque desgraciadamente ya no se confía en los políticos o porque también las propuestas que ellos han dado a conocer durante sus candidaturas quedan completamente vacías vemos que no hay esa estrategia actual de los políticos para llamar la atención son propuestas que siempre han dado a conocer un golpeteo que ellos mismos caen en contradicciones hemos visto que hablan por ejemplo en el caso de José Antonio Meade que volvió a retomar el tema este día de los bancarios en donde decía que el mismo Andrés Manuel López Obrador era una sombra fiscal era un fantasma fiscal porque no sabía o no se sabe qué es lo que hace el mismo Andrés Manuel para poder sacar adelante la economía familiar cómo es que el trabajo de qué es lo que vive sin embargo vemos que no nada más son los mismos ataques parece ser que llevan la misma línea cada sexenio cada vez que hay una candidatura podemos ver que hay ataques entre los mismos candidatos actualmente vemos al mismo Ricardo Anaya que tiene ahorita una persecución ante la Procuraduría General de la República desgraciadamente por la acusación de lavado de dinero esas acusaciones que han sido desempeñadas y desenvuelta por el mismo Enrique Peña Nieto un pleito que traen entre estos dos personajes en la actualidad por la misma línea de que saben que su candidato al PRI José Antonio Mit va por debajo de esas encuestas y es tanto el pleito que lo hemos dicho en diferentes ocasiones en diferentes programas que bueno este pleito consiste en bajar de la contienda electoral con esa maña que conocemos del mismo Enrique Peña Nieto esa maña que mandó a Elvester Gordillo a prisión y ahora lo está ejecutando en contra del mismo Ricardo Anaya sacar de la contienda para poder levantar a su mismo candidato y obviamente hacer lo que en su momento quería Enrique Peña Nieto que era jalar a la misma bancada del PAN que se involucrara a las filas del PRI hacer un frente para llevarse las elecciones por eso es que José Antonio Mit es actualmente el candidato de este partido como lo dije al principio del programa José Antonio Mit ha sido uno de los pocos funcionarios públicos que ha trabajado para la presidencia del PAN y que ha trabajado para la presidencia del PRI y es esa la lógica que se tenía en su momento por eso rompen los candados de los estatutos del PRI nacional para abrir esta oportunidad a los simpatizantes a contener por la presidencia de la república desgraciadamente José Antonio Mit ha sido criticado en cada una de las reuniones que tienen actualmente con los diferentes empresarios en la actualidad con los bancarios y ha tratado de hacer algo totalmente diferente de llevar una política incluso ahora negando al mismo partido político que lo ha cobijado para esta candidatura a la presidencia municipal y bueno él aseguró que todos los servidores públicos deben ser deben saber perdón que ningún funcionario público debe estar por arriba de la ley y si tenemos duda de la honorabilidad de alguno deberíamos removerlo comentó que bueno aquí es algo muy curioso porque si en verdad tomáramos las palabras del mismo José Antonio Mit que habla de remover a los políticos que la gente duda bueno creo que no habría política aquí en México desgraciadamente se han dado estos juegos vacíos vemos también estas campañas negras que se tiene en uno en contra del otro y yo siempre he dicho los candidatos desgraciadamente en México tienen cola que les pise tienen esta línea desafortunadamente de estar cobijando ya sea a otros funcionarios corruptos volverse cómplices o formar parte de esta ola de corrupción que existe actualmente en México una ola de corrupción que desgraciadamente no hemos podido levantar no se ha podido dar ese cambio muchos tienen la esperanza de Andrés Manuel López Obrador o eso es la corriente que se está manejando actualmente sin embargo vemos que los políticos vienen bajo la misma línea vienen hacia esta línea que desgraciadamente ha dejado a los mexicanos con un mal sabor de boca en cada uno de las elecciones que llegan a pasar hoy en día y es así como nosotros llevamos esta contienda electoral a lo más bajo que ha pasado en la historia de México en primera porque hemos visto como han corrido o ha corrido demasiada sangre de diferentes partidos políticos tanto de Morena como del PRD como del PRI y bueno hacen alusión se empiezan a hacer los victimarios para ellos según poder levantar en las encuestas los peones como les decimos que han sacrificado sus vidas para poder regresar la vida política a México sin embargo vemos que a pesar de estos trabajos que han hecho en la actualidad pues simplemente no levantan en las encuestas vemos que sigue el 52% de la población mexicana indecisa por quién va a votar no sabe si en verdad habría un cambio con alguno de los candidatos que lamentablemente no vemos uno solo que venga de una línea totalmente diferente que venga de una línea sin corrupción una línea de no haber estar cubriendo algunos funcionarios en sus actos de corrupción como el caso de Javier Duarte que también está creemos que sigue en prisión si es que también no hay un enjuague ahí por parte o negocio del mismo Enrique Peña Nieto pero ha sido todas estas líneas que ha manejado tanto el gobierno federal de este sexenio como los anteriores que simplemente los mexicanos han dejado de creer en las votaciones se habla de los actos de corrupción que no basta la voluntad política o los discursos políticos sino hacerse a cargo de cambiar un marco constitucional y bueno vemos que desgraciadamente no hay esa parte no hay esa línea por parte de los candidatos también durante este evento que se tuvo el día de hoy con los bancarios José Antonio Meade dijo que veía como ejemplo de países que partieron con retos mucho mayores en ese tema como Hong Kong Italia y Singapur que tenían problemas brutales de corrupción y lo primero que hicieron fue cambiar la normativa para facilitar y recuperar todo lo robado según la autonomía de los ministerios públicos una autonomía que se supone que aquí en México también lo hay pero no se lleva a cabo es lo mismo como hemos dicho desgraciadamente las leyes son para los que tienen el poder o los que tienen el capital para poder mover a estas personas y volverse parte de la vida corruptiva aquí en México bueno sin embargo nosotros nos está haciendo un llamado la producción para irnos a unos cortes comerciales sin embargo vamos a seguir más con estos temas de lo que está pasando rumbo a las elecciones 2018 a nivel nacional vamos un corte y regresamos en el pueblo todos los días hay más de 200 mil personas que pasan yo les aseguro que cada kilo de alimento que hay aquí es más poderoso que 10 patrullos porque es una demostración de amor Puebla Comparte es una semilla que se está convirtiendo en un árbol que va a poder cubrir a miles cientos de miles de personas en Puebla y en el mundo Puebla Comparte Puebla Comparte Puebla Comparte Yo vine al servicio de Papá Nicolau. También me hicieron el servicio de la hepatitis. Afortunadamente salí bien y pues si me gusta el servicio que están dando, yo lo recomiendo a las personas que vengan porque todo es gratuito. Mi familia anda ahí en los servicios, ahí tengo unos nietecitos que están jugando en las pinturas. Mis hijas están sirviendo al Seguro Popular. De antemano le doy las gracias al DIF municipal por todos estos servicios que nos trae a nuestra colonia. Me parece que el servicio de la mastografía pues es muy bueno. Yo les hago la invitación a todas las personas, principalmente a las amas de casa, que se vengan a hacer sus estudios y que aprovechen estas campañas, que son muy buenas para todos. Estamos de regreso aquí en su programa La Radiografía y estamos hablando acerca de la convención que hubo con bancarios el día de hoy con los diferentes candidatos rumbo a la presidencia de la República del 2018. Estamos hablando de lo que en su momento dijo José Antonio Mit, cómo se respaldó al decir que él busca la candidatura y no el Partido Revolucionario Institucional, el mismo partido que ha estado manchado por los actos de corrupción de diferentes gobernadores, así como de su mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Bueno, lamentable lo que está sucediendo actualmente. Sin embargo, no fue el único personaje que se lució oscuro durante esta convención. También el mismo Andrés Manuel López Obrador, que es el virtual candidato a la presidencia de la República por el partido de Morena, el mismo partido que él mismo creó. Bueno, él hace alusión a los bancarios y le dicen que deben de dejar de preocuparse, que él no va a tomar iniciativas en contra de los bancos, que no los va a privatizar y que no va a haber represarias. Sin embargo, también fue muy criticado en esa convención, como podemos ver en la foto, desgraciadamente porque él tomó esta parte así como que me viene valiendo lo que esté pasando durante la convención. Dicen que fue una persona que lució muy fría, muy seca, casi no se dirigió. Y bueno, vemos esta foto en donde también a este personaje, pues se burlaron al tener el modo del sentado, que incluso se le ve ahí el ombliguito al mismo Andrés Manuel López Obrador durante esta convención. Personaje que también no pudo dar o explicar algunos temas que los mismos banqueros en su momento le habían preguntado. Él simplemente se dirigió el mensaje al decir que no iba a haber actos de represaria, que los bancos iban a estar tranquilos, que no iba a haber ningún cambio o ningún movimiento. Sin embargo, fue todo el discurso que dirigió Andrés Manuel López Obrador durante esta convención. Pero también para que no digan que nada más Andrés Manuel fue la única persona que lució opaca, también fue muy criticado lo que sucedió en su momento con el candidato de esta coalición efectuada por el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, quien él, como lo ha identificado esta línea política que tiene y la manera tan hábil de hablar en estos discursos para salirse de la tangente de toda la problemática que tiene, bueno, así fue como él se dio también a conocer ante los bancarios durante esta convención. ¿Por qué? Porque así como él llegó de una manera autoritaria haciendo negociaciones por debajo de la mesa en contra de sus mismos militantes para llevar a cabo su precandidatura única, bueno, vemos la habilidad que tiene este personaje también para eludir todas las encuestas, todos los interrogatorios que se le hizo acerca del lavado de dinero, que qué es lo que iba a pasar, si estaba involucrado o no, si formaba parte de esta ola de corrupción también, o pertenecía en las filas de corrupciones políticas, y bueno, él obviamente supo deslindarse de la situación. Pudo salirse, pudo librar todos sus interrogatorios, obviamente dejó con muy mal sabor de boca a toda esta convención, perdón, porque le cambiaba directamente el tema cada vez que se le preguntaba sobre este asunto, si conocía a esos empresarios que se nombraba por parte de la Procuraduría General de la República, y bueno, él obviamente salía con otro discurso, hablaba acerca de las iniciativas, de los cambios que tendrían que haber en esta parte política, de algunos asuntos e iniciativas de cambio, como también hablaban de la autonomía en esta línea o vertiente, para poder sacar o llamar la atención a los políticos, y sobre todo castigarlos, que es lo más importante, que es una línea que Ricardo Anaya ha manejado actualmente en contra del mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto, una línea que, como lo hemos comentado, ningún otro candidato en la historia de México rumbo a la presidencia había tocado al presidente actual, se habían tocado en los anteriores, las administraciones, de cómo la llevaban a cabo, en el caso de Felipe Calderón, esta alta que hubo de asesinatos por el combate al narcotráfico, el acto de corrupción, el fraude que hubo con el mismo Carlos Salinas de Gortari, de cómo llegó Ernesto Cedillo Ponce de León también a la presidencia, dejándole el efecto tequila, en donde hubo esta gran devaluación del peso y la moneda de México. Y bueno, todas estas líneas se han manejado en las diferentes campañas, sin embargo, después de que Ricardo Anaya acusara a la Federación de mandar al CISEN a estarlo monitoreando, investigando, de estarlo persiguiendo, bueno, sale ahora la línea también de las acusaciones que hace la Procuraduría General de la República por lavado de dinero. Y es ahí en donde Ricardo Anaya se molesta, toma represalias también en contra del gobierno federal, y habla a la línea de meter a la cárcel. Una línea que el mismo Andrés Manuel López Obrador, en su momento, dio la declaración que no podrían meter a la cárcel a estos presidentes. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar con todos los presidentes que han robado y han saqueado a México? ¿No va a pasar nada? ¿Va a seguir México como va? ¿Se van a quedar esos expresidentes de la República con las riquezas que han saqueado a México? ¿Qué es lo que está pasando? Sin embargo, sí vemos que es un pleito muy grande que se tiene entre los diferentes partidos políticos. Obviamente, Morena, Andrés Manuel, después de que en algunos columnistas de algunos medios sacaron que iba o podría haber alguna negociación entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador para no dejarle la silla presidencial al mismo Ricardo Anaya, él se deslinda de esto, dice que no debe o no puede él formar parte de esa negociación y que no le interesa porque solo podría llegar a la presidencia. Nada más hay que recordarle a Andrés Manuel López Obrador de estos fraudes que le cometieron en 2006, si hubiera sido por la misma línea que él ha manejado del voto mexicano, él hubiese sido ya hace 12 años presidente de la república. Sin embargo, vemos que la política en México desgraciadamente no se maneja así. Vamos a ver qué línea le van a seguir dando, cómo se van a seguir manteniendo durante las campañas, durante estas elecciones. Que es otro punto también que José Antonio Meade dijo o anunció el día de hoy. Que a pesar de estar abajo de las encuestas de simpatizantes de la misma gente o del mismo pueblo mexicano, que aún no empiezan las campañas y que él se va a dirigir para crecer estos puntos porcentuales que le hacen falta para alcanzar, ganarle a Ricardo Anaya y alcanzar al mismo Andrés Manuel López Obrador durante las campañas electorales que se vienen próximamente, ya prácticamente a final de mes. Entonces, vamos a ver si es verdad que el PRI va a lograr levantar. Sabemos que tiene una maña tremenda. Sabemos que en verdad tienen una fuerza de manipulación y estrategia para poder ganar las contiendas electorales. Tal cual es el caso de cómo regresó al poder el PRI después de haber salido un par de años cuando entró el Partido Acción Nacional y le quitó esta silla presidencial con Vicente Fox Quesada. Vemos que después de unos años entra Enrique Peña Nieto, gana la imagen, gana obviamente todo el teatro que le pusieron con su misma esposa, todo lo que se sucedió, cómo entregaban las tarjetas de Soriana por bonos de 500 pesos a la gente y eran demasiado todo lo que se daba a partir de ahí. Vemos que el PRI tiene actualmente pues todas las funciones y las dependencias federales en donde por parte de esas áreas podrían ellos incluso adentrarse a la gente que no sale a votar por darles arroz, por darles frijol, por darles legumbres, arena, grava, se le ha dado hasta bloc, todo lo que se le llega a dar a los mexicanos a cambio de su credencial de elector. Y es ahí en donde los mismos mexicanos llegan a perder las elecciones por este tipo de situaciones porque a veces prefieren ellos como saben que los mismos gobernantes, los mismos presidentes van a mantener la misma línea de corrupción, prefieren ellos ganárselos en ese momento y esperar después a lo que llegue a suceder. Y como siempre el resultado es estarnos lamentando en estas elecciones presidenciales en esto con estos presidentes que han llevado prácticamente a la banca rota a México. ¿Y por qué se sigue peleando la presidencia de la República? Porque simplemente todavía México pueden estarlo saqueando, todavía pueden estar haciendo estos negocios y transacciones monetarias para su propio beneficio. Es por eso que el puesto de la presidencia de la República es la más peleada actualmente. Y es ahora en donde estos candidatos buscan el todo o nada para llegar a esa presidencia. Por parte del PAN vemos los ataques directos ya hacia la presidencia de la República con Enrique Peña Nieto y prometer a los mexicanos de mandarlo a la cárcel. En el caso de José Antonio Meade decir que él no viene ya por un partido sino viene como persona a una elección o un cargo popular como es la presidenciable y que va a demostrar que él como persona y no como partido puede levantar a México después de haber estado más de 18 años a cargo de diferentes funciones públicas con el Secretario de Desarrollo Social el exsecretario de Hacienda y todos esos trabajos que ha efectuado que bueno prácticamente han llevado la misma línea. Pero bueno el día de hoy vemos que se empieza a salir del huacal el mismo José Antonio Meade empieza ya a hacer a un lado al partido se da cuenta que en verdad el PRI le está pesando mucho se está dando cuenta que en verdad Enrique Peña Nieto lleva una mala trayectoria y que eso le ha costado mantenerlo en el tercer lugar pero muy cerca de los candidatos independientes que pensábamos que no iban a levantar y ha dado todo lo contrario vemos que hay tres candidatos independientes actuales para la presidencia de la república que llevan entre el 5 el 6 y el 10% que si en su momento le hubieran hecho caso al mismo Ríos Piter a unir todas las candidaturas independientes y formar una sola podrían incluso darle batalla al mismo Andrés Manuel López Obrador desgraciadamente no es lo que estamos viendo vemos que hay división en estos partidos y vemos como a pesar de que los independientes pudiesen haber dado una línea totalmente una cara totalmente diferente a la política mexicana vemos que siguen manteniendo una misma línea de interés quieren salir ellos en la misma boleta electoral y no pertenecer a un grupo o a una alianza y entre ellos vemos al mismo Jaime Rodríguez mejor conocido como el Bronco que el de plano ni siquiera ni siquiera se acercó a los independientes a este diálogo para un cambio rotundo para hacer una unión para hacer un frente hacia los independientes y él solamente se ha mantenido esta línea para hacer lo que él siempre ha querido llegar al poder y que incluso dice que una de sus estrategias para ganar en estas elecciones es poder convencer a este 52% de los mexicanos a votar este 2018 vamos a ver vamos a ver si alguno de los independientes llega a lograr hacer este cambio en los mexicanos o alguno de los candidatos actuales que está en los partidos políticos sea PAN, Morena o PRI puedan convencer a los mexicanos que salgan a votar en estas elecciones sin embargo nosotros tendremos que ir a una a una pausa comercial a otra pausa comercial pero de regreso vamos a tener el siguiente tema que les habíamos prometido los alcaldes los nombres que según dicen estuvieron financiados por el mismo narcotráfico nosotros vamos a un corte y regresamos vamos a ver Gracias por ver el video. 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 ¿A cuántos en verdad van a castigar con todos estos datos salidos a la luz pública? En fin. En fin. Gracias por ver el video. 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 Denise, Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.